Le voy a poner su primera dosis, la vacunita que le voy a aplicar es la moderna. Sin cita previa, muchos salvadoreños recibieron su dosis de vacuna contra el COVID-19 en el Centro Histórico de San Salvador, donde personal del Ministerio de Salud realizó este proceso para todos los mayores de 12 años, cumpliendo con el mismo protocolo, es decir, presentando el documento único de identidad o con la partida de nacimiento para los menores de edad. Fue empezamos con la fila, que ya nos echamos como quizás unos 40 minutos más o menos, pero yo siento que ha sido bastante ágil. Luego la toma de datos y ya la vacuna, y ahorita solo esperar que nos pase por cualquier cosa los 10 minutos y ahí nos vamos ya. ¿Qué fue lo que le solicitaron del Ministerio de Salud? A mi documento, me preguntaron si tenía alguna enfermedad crónica y pues la verdad, gracias a Dios, ahí todo bien. El DUI, solo el DUI nada más, solo eso. ¿Tuvo que hacer cita? No. ¿Cómo se dio cuenta usted que estaban vacunando? Ah, las demás compañeras me dijeron. ¿Usted trabaja aquí cerca? Sí, aquí cerca trabajo. Muchas de estas personas explicaron que no habían iniciado su proceso de inmunización por falta de equipo tecnológico para hacer su cita. Otros, por falta de tiempo, y algunos dijeron que debido a la presencia de otras variantes en el país, han visto necesario vacunarse. Más que todo es el tiempo, porque el trabajo no nos queda mucho tiempo, y sí lo dan, pero tenemos la responsabilidad y no lo habíamos hecho. No había querido, pero ahorita estoy viendo que es necesario ponerse. Bueno, así es, incrementado más por tantas vacaciones que hay. Bueno, cuando a uno le interesa algo para el bienestar de uno, no importa hacer cola, pero uno tiene que esforzarse por uno mismo y por los de uno también. Fueron aproximadamente 500 de las personas que recibieron su vacuna durante todo el día, y se espera que este proceso se replique en otros puntos del país, sumándose a los 166 centros de vacunación ya establecidos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.